Vamos mi amor a Río Negro Para que veas la hermosura Donde se baña la luna Sin su vestido de encaje Te regalaré el paisaje Más hermoso que hayas visto Y sentiremos a Cristo Bendecir nuestro romance Es Río Negro un paraíso que pintará el Redentor Usando un pincel de amor y una acuarela salvaje Por eso es que aquí te traje para hacerte un juramento De darte mis sentimientos a través de este pasaje Río Negro, ¿quién navegara? Una noche boconesa Por tu cauce que atraviesa Un encantado vergel Dormir contigo mi bien En una fresca caballa Arrullada por la extraña Canción del río y su baile Allí cantarán también Todas las aves del monte Mientras en el horizonte Mi Dios nos muestre bebé Y yo como esclavo fiel Te daré un millón de besos Nuestra pasión en exceso Será como avea y miel Nos vamos de mi río negro Paraíso encantador De este poeta cantor Enamorado y bohemio Regresaré hasta mi pueblo De la mano de mi amada Ella y el río son la llama Que nunca apagan mi fuego Despertaré el sonrisueño Y cumpliré el compromiso De hacer de este amor bendito La realidad de mi sueño Le pondré mi fe y empeño Y serás mi fiel esposa O al romance de una rosa Con el caudal de río negro